Ahí tenemos la entrada del Museo de las Olimpiadas y estamos en el Estadium. Recordaros que Estadium era el... bueno, el Estadio, lo que nosotros conocemos como el Estadio, pero era una medida que los romanos también utilizaron en su Estadium. Lo que ahora conocemos como la Pia Chana Buena, tan bonita, pues está hecha sobre el Estadium de Diocleciano. Y que tenía esa forma y que era un estadio para competición, naumaquias, lo que eran. Ellos hacían barbaridades de otro tipo. Y aquí tenemos una estatua muy curiosa, que os hablaré más cuando me documente un poco, con una erección volando, rota. Hemos visto que había un varón, un varón viril. Y aquí tenemos una femma y también tiene atributo sexual masculino. No sabemos el por qué. Eso me tengo que enterar. Con lo curioso que soy yo, bueno, pues tenemos una larga carrera para echar. Y bueno, pues me emociona saber que los primeros Juegos Olímpicos se hicieron aquí en 1896. No ha llovido ni nada, gracias a Pierre de Coubertin, el varón. Y bueno, que la unión de las civilizaciones, aunque sea para competir, no a ver quién tiene la bomba atómica más grande, sino para simplemente ver quién es el deportista más hábil y más fuerte, pues la, digamos, arrancó de aquí. Y es una cosa que todavía sigue funcionando y es una gran, gran idea. Y despido la conexión desde Atenas para viajocontigo.com